Muy buenas a todos, amigos de Youtube. Hoy les traigo la continuación de este fanfic. Si quieres apoyarme de una manera más personal, puedes unirte al canal, apretando al enlace que aparece en la descripción. Uno de los beneficios sería estar en directos exclusivos privados solo para miembros, estar dentro de un grupo privado de Whatsapp y Discord. También puedes recibir consejos míos sobre cómo empezar un canal en Youtube hablando contigo en privado, recibir saludos al final de todos mis vídeos, votar por las futuras historias del canal, y más. Créanme que me motivan bastante a seguir en esta plataforma. En la descripción están unos acortadores, los cuales son muy sencillos de usar, solo tienen que apretar uno de esos links que les llevarán a una página donde tienen que apretar en No soy un robot, esperar 10 segundos, le das a No soy un robot, y de nuevo le das click, y listo. Eso le ayudaría a mi compañero Onisama, quien es el diseñador de mi canal. Para los interesados en el anuncio que acaban de ver, lean la descripción del vídeo para más información. Saludaré a los 10 primeros en pedirme saludos en el comentario fijado. Sin más, empecemos con la historia. Pofizuku. Luego de separarnos de todos Melissa, me llevo a un laboratorio que se encontraba en una escuela. Melissa ¿por qué me trajiste aquí? Dije mirando el laboratorio. Espera ahora te lo muestro dijo Melissa entrando a una sala conmigo. Melissa tú querías ser una heroína, ¿verdad? Dije mirando algunas fotos de ella con su padre y hormigas. Sí, pero abandoné ese sueño hace mucho, debido a que no podría ser nada por salvar a la gente de esa manera, así que pensé que podría ayudar a los verdaderos héroes con mis inventos, dijo Melissa desde la otra sala mientras buscaba algo. Pero ¿por qué dices que no podrás salvar a la gente? Apuesto que tu Kirk es asombroso. Dije confundido. La verdad, yo no tengo un Kirk, dijo Melissa regresando al laboratorio. Ella es como yo era, dije en mi mente. ¿En qué piensas de Kukum? Dijo Melissa con una caja en sus brazos. ¿En qué tan difícil fue para ti ser Kirk les dije triste. Para nada, mi padre siempre me apoyó y gracias a él y al tío Mig, es que me plantee el sueño de ayudar a los héroes a salvar a las personas dijo Melissa feliz. Me alegra dije más animado. Pero basta de pensamientos tristes, ten dijo Melissa dándome una especie de pulsera carmesí. ¿Qué es esto Melissa? Dije tomando el brazalete. Es un brazalete que ayuda a reducir la presión ejercida en las partes del cuerpo, ahora solo tengo el prototipo de los brazos, pero pronto desarrollaré las demás piezas faltantes dijo Melissa. ¿Pero por qué me lo das a mí? Dije confundido. Bueno al ver el tremendo poder destructivo de tu Kirk y al observar que usas tan solo las piernas, pensé que tus brazos no resistían esa fuerza dijo Melissa con una mano en la barbilla. Antes mi estilo se basaba principalmente de puñetazos, pero al ver que mi estilo era muy parecido al de Olmig, decidí crear uno propio utilizando las piernas, dije activando levemente el full call. Eso explica por qué solo usas las piernas, pero me podrías decir cómo se llama tu estilo dijo Melissa interesada. Se llama shot style dije orgulloso. Me lo puedes mostrar dijo Melissa a lo que acepte. Bien primero que nada debo demostrarte mi full call dije activando el 3% de full call. ¿Full call? Dijo Melissa intrigada. Es una técnica que desarrolle debido a que no controló al 100% mi Kirk. La técnica me permite hacer que el poder neto de mi Kirk fluya uniformemente por todo mi cuerpo, evitando que me rompa alguna parte de mi cuerpo. Al activarla mi cuerpo se llena de rayos, dije recubierto de los rayos de One for All. Oh vaya y cuánto de tu poder controlas dijo Melissa curiosa. Solo un 40% al máximo de mis capacidades dije para ponerme en pose de batalla, mostrándole el shot style. Dije haciendo un Manchester smash, con un 1% para evitar dañar el laboratorio. Vaya si que es asombroso, bueno, creo que no necesitas el brazalete dijo Melissa triste. Podría usarlo, para poder entrenar con el 100% de mi poder, dije quitándome el guante de mi traje y poniéndome el brazalete. Eso me alegra, dijo Melissa feliz. Pero me podrías decir cómo funciona dije rascándome la nuca. Claro el full gauntlet funciona presionando, este botón dijo Melissa tocando el brazalete. En eso el full gauntlet se expandió, tomando mi brazo hasta el codo. Wow, es genial Melissa dije dando puñetazos al aire. Gracias, pero aún me faltan hacer las demás piezas dijo Melissa, sin aceptar el halago. Aunque sea así es impresionante dije sonriendo. Ay no te preocupes por utilizar todo tu poder, el full gauntlet puede resistir tres golpes con todo el poder del tío Mig dijo Melissa sonriendo. En eso suena mi teléfono. Hola quien habla, de Kukum, donde estás, la fiesta está por comenzar dijo Kakchan molesta, desde el teléfono. Kakchan lo siento lo había olvidado dije asustado. La bicolor también está molesta, así que apúrate dijo Kakchan colgando. ¿Quién era de Kukum? dijo Melissa. Nadie solo una amiga dije temblando. Bueno que tal si te vas a cambiar para la fiesta dijo Melissa. Si dije para salir rápido del laboratorio, lugar de la fiesta. Al salir del laboratorio, corrí rápidamente a mi habitación, para cambiarme de ropa al traje de fiesta que había guardado. Al llegar a la fiesta pude ver a Jiro, Momo, Mina y Uraraka en el vestíbulo. Chicas, hola dije acercándome a ellas. Hola Izuku, ¿qué haces aquí? pregunto Uraraka. Yo vine como el invitado de All Mictitude. A mi me trajo Momo dijo Uraraka. Ya veo dije sonriendo. Aclarándose la garganta, Izuku no dirás nada, sobre nuestros atuendos dijo Momo. Así claro, se ven hermosas dije con un pulgar arriba. De repente se oye una explosión detrás de mí. Te, Kukum, ya estás coqueteando con las demás dijo Kakchan desde atrás con una voz siniestra. Tranquila Kakchan no es lo que parece dije asustado. Izuku-kun, no puedo dejarte ni un momento, porque rápidamente estás seduciendo chicas dijo Akane en su tono frío. Tú también Akane-chan dije aún más asustado. En eso Denki, Mineta y Kirishima. Hola chicos ¿qué hay? dijo Denki. Izuku ¿por qué te ves tan asustado? dijo Kirishima. No por nada dije temblando. Ya veo por qué, dijo Kirishima viendo a Kakchan y Akane molestas. De Kukum, no te haré nada si me dices cómo me veo dijo Kakchan tranquilizándose. Pues el color melón te ayuda a verte mejor dije aún asustado. ¿Y qué hay de mí? dijo Akane con un puchero. Bueno tú también te ves hermosa con ese color blanco dije menos asustado. En eso alguien me llama. De Kukum dijo Melisa desde la entrada. Diablos porque ahora, eso me dará más problemas y más malentendidos. Hola Melisa dije otra vez asustado. ¿Qué pasa de Kukum por qué estás tan asustado? dijo Melisa inocentemente. ¿Cómo lo llamaste rubia? dijo Akane con su pelo tapándole los ojos. Hola Akane, dijo Melisa. Hola Melisa dijo mostrando sus ojos con un tic. Ha pasado mucho tiempo dijo Melisa. Sí, unos 11 años dijo Akane con un tono amable pero forzado. Bicolor quién es esta perra rubia y por qué llama tan cariñosamente a De Kukum dijo Kakchan mientras afloraba su vieja personalidad. Ella es Melisa y él la viste durante en la zona de desafíos, ella es otra de las sobrinas del tío Toh. Del tío Mig dijo con molestia pero con una sonrisa forzada. PSS chicos deberíamos irnos, esto va a estallar dije susurrando a mis amigos hombres. Claro, dijeron los tres. Estábamos a punto de irnos, pero justo aparece Lida en la entrada. Chicos, dijo Lida haciendo sus extraños movimiento de manos a lo que le hago una seña de que hablamos afuera. ¿Qué por qué haces esas señales? dijo Lida llamando la atención de las chicas. ¿A dónde vas de Kukum? La fiesta está por comenzar dijo Melisa ignorando a la molesta Akane. Mejor entremos ya a la fiesta dije asustado. Todos aceptaron pero Akane veía a Melisa con ojos de muerte. ¿Y su Kukum podemos hablar? dijo Akane. Claro, ¿quieres hablar? dije con un vaso de ponche. En privado dijo Akane sonrojada. O ya veo, vamos dije para salir de la sala. En el techo de un edificio cercano. ¿De qué querías hablar? dije sonriendo. ¿Y su Kukum a ti te gusta alguien? dijo Akane directa. Eh bueno es que sí, pero no, no lo sé dije sonrojado. Lo tomaré como un sí, y dime a ti te disgusta que mis padres digan que te cases conmigo dijo mirando a la luna. Ojalá que lo que me aconsejó mi madre funcione y que su Kukum lo entienda. Flashback. Se veía a Akane triste por no poder estar cerca de Izuku debido a que él se fue con Toshi. ¿Hija qué pasa? dijo Rei. Nada mama es solo que quería que Izuku-kun fuera conmigo a Island dijo Akane triste. Pero igualmente podrás verlo haya dijo Rei poniendo la mano en la cabeza de Akane. Sí pero yo quería que fuera por mí, yo sé que a él le encantan este tipo de cosas y siempre ha soñado en ir a un lugar así. Quería ser quien cumpliera ese sueño dijo Akane agachando la cabeza. En verdad sí que te gusta verdad dijo Rei sonriendo. No 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 es así es solo que como su mejor amiga quiero que cumpla ese sueño dijo Akane sonrojada. Entre más lo niegues más obvio es dijo Rei riendo suavemente. Tan obvio soy dijo Akane con un rubor. Sí, dijo Rei riendo un poco. Mama pero que hago se lo quiero decir, pero siempre que tomo valor algo pasa dijo Akane frustrada. Bueno debes de buscar la situación adecuada dijo Rei. Pero si nunca se da, y se da, y se lo dijo, y me rechaza dijo Akane abrumada. No creo que te rechace cariño, Izuku es un chico asombroso, es amable, dulce, cariñoso, con un valor gigante, con sentido altruista que nunca antes vi, el capaz de arriesgar su vida por cualquier persona y sobre todo el te aprecia por sobre todo dijo Rei a lo que Akane se quedó embobada por lo dicho por su madre. Izuku-kun. Dijo Akane con un aura melosa a su alrededor. Ves todo lo que te dije es verdad porque fue lo que te enamoró dijo sonriendo Rei. Pero, dijo Akane pero no termino. Pero nada ese chico es el indicado para ti, te quiere, es un chico inteligente pero no presentuoso, el adora a nuestra familia, el sabe los que en verdad es el sufrimiento, tiene un sueño admirable, en cuanto a ti su madre te adora y ella misma tiene esperanzas de que ambos queden unidos, ahí lo mejor de todo es que será el único chico que tu padre y hermano aceptaran, así que ve por él y dile lo que sientes dijo Rei sosteniendo a Akane. Está bien mamá lo haré dijo Akane decidida. Fin flashback Pop y Zuku. La verdad, no me desagrada en los más mínimo dije sonrojado. En verdad dijo Akane emocionada. Si, para mi estar casado con una mujer como tú, sería como un sueño, tú eres asombrosa desde que nos conocimos siempre, me has apoyado en las buenas y en las malas, mi madre, tu familia y tú son lo más importante para mi dije sonriendo casi llorando. Gracias Izuku-kun, tú también eres una de las personas más importantes para mi dijo Akane llorando y abrazándome. Jeje me gusta cuando me abrazas dije sonrojado. Izuku-kun lo que quería decirte era dijo Akane pero no pudo terminar. Desde el lugar de la fiesta se vio una gran explosión. ¿Qué fue eso dije separándome de Akane? Demonios porque ahora, no lo sé debemos ir dijo Akane saltando del edificio para deslizarse en hielo. Si dije activando el full call. Al llegar nos encontramos a Lida y a los demás en la puerta. ¿Qué sucedió? Dije serio. Algunos villanos atacaron la fiesta dijo Lida. Pero ¿cómo es posible? Island estén segura como la cárcel para villanos. Dije sorprendido. Sí pero parece que alguien desactivó la seguridad y puso a los robots pacificadores en modo invasión dijo Melissa seria. ¿Qué son esos robots? Dijo Akane fría. Son el medio de defensa más avanzado en Islando y alguien los liberó por la ciudad dijo Melissa apuntando a la calle donde se le veía. Parece que también intervinieron las comunicaciones dijo Kakchan viendo su celular. ¿Y qué pasó con Olmig? Dije. Fue atrapado con los invitados junto con mi padre dijo Melissa. Oh Melissa tu padre es quien creó el sistema de seguridad dije pensando. Sí porque dijo Melissa confundida. Dime tú podrías desactivarlo dije apuntándole. No sé si pueda pero lo intentaré dijo insegura. Bien en qué piso se encuentra la sala de control dije. Está hasta la cima de la torre dijo Melissa. Bueno quien quiere subir escaleras dije. Esperen no podemos actuar así. No estamos capacitados para esto dijo Momo. Lo siento pero no dejaré que los villanos se salgan con la suya. Los que no estén dispuestos a seguirme lo entenderé dije mirando a todos. Yo iré y su cucún alguien debe evitar que te mates dijo Akane sonriendo de lado. Yo también quiero explotarle la cara a los villanos dijo Kakchan con el puño alzado. Yo los acompaño dijo Kirishima. Que más da dijo Denki. Te debo una así que voy dijo Lira. Que hay Momo irás dijo Uraraka. MMM está bien dijo Momo resinada. Vamos entonces dije corriendo al edificio. Todos entramos al edificio al estar subiendo las escaleras de servicio observe por un cristal a Olmig tratado sacando uno. Esperen dije deteniéndome. ¿Qué pasa Izuku? No tenemos tiempo dijo Kirishima. Solo un minuto dije para acercarme al cristal. Al verlo por el cristal Olmig me vio con preocupación. Joven Izuku debe irse de aquí. Dijo Olmig con la mirada. No puedo eso no es lo que haría un héroe. Lo sacaré de aquí sea como sea no se preocupe solo resista. Dije mirándolo. Después de ese intercambio todos subimos hasta el piso 80 pero estaba cerrado. Como pasaremos la puerta está cerrada dijo Akane. Podemos ir por una puerta de emergencia dijo Kirishima. No eso sería peligroso. Los villanos nos detectarían dijo Melissa. Uf estoy cansado dijo Denki abriendo una puerta e ignorando las advertencias. No que hiciste idiota dijo Kakchan. Con los villanos en el centro de control. Hay un intruso en el piso 80 dijo un villano viendo los monitores. No revisaste bien las cámaras dijo otro villano viéndonos correr por las cámaras. Jefe hay un problema. Que es dijo el jefe de los villanos por un radio. Son unos chiquillos que se lograron colar dijo el villano. Mátalos no necesito que ahora esos chiquillos interfieran dijo el jefe de los villanos. Ok jefe idiotas vayan por ellos dijo el villano a sus compañeros. Piso 80. Ahora nos encontrábamos corriendo en un pasillo. Melissa cuánto falta para llegar dije corriendo. Falta poco las escaleras están al final del pasillo dijo Melissa. En eso los pasillos comienzan a ser bloqueados por puertas de metal. Akane Chan congela las dije rápido Akane. A la orden dijo Akane creando un estalarmita de hielo evitando que se cierre la puerta. En eso vemos una puerta que estaba abierta. Al entrar observamos que se encontraba un gran jardín. Wow esto es genial dijo Denki. Ni que lo digas estas plantas son gigantescas dijo Kirishima. En eso se oye el elevador bajar. Escondanse dije a lo que todos obedecieron. ¿Dónde estarán los malditos mocosos dijo un villano? No lo sé pero debemos matarlos dijo el otro villano. No estamos en serios aprietos dije susurrando. ¿Qué hacemos ahora Izuku? Dijo Momo. No lo sé esperemos a que pasen dije. Eso podría tardar mucho no tenemos tiempo dijo Akane mientras se paraba. Así es ustedes vayan nosotros los distraemos dijo Kakchan poniéndose a un lado de Akane. No lo hagan dijo Lida. Vamos Lida confía en ellas dije corriendo al otro lado de la sala. Miren si son los mocosos que buscábamos dijo uno de los villanos. Ven por mi cara de idiota dijo Kakchan provocando al villano. Maldita mocoso nos las pagarás dijo el otro villano transformándose en un ser musculoso de color morado. Lista rubia dijo Akane emanando su Kirk al máximo. Siempre bicolor dijo Kakchan creando explosiones. Mientras nosotros habíamos subido un piso más pero ya no había lugar por el cual avanzar. No podemos avanzar más por aquí dijo Denki viendo las puertas de metal en el pasillo. Melisa encontré una salida dije para apuntar a una escotilla. Si esa escotilla llevaba al siguiente piso pero como llegaremos a ella dijo Melisa pensando. Ya se Uraraka quítate la gravedad dije. Si dijo tocándose Uraraka. Bien ahora te lanzaré a la escotilla dije activando el full call. Si dijo Uraraka preparada. En eso lanzó a Uraraka ella logró abrir la escotilla. Bien ahora baja la escalera de emergencia dije. Después de subir logramos llegar a la sala de mantenimiento. Vamos estamos cerca dije emocionado. Con los villanos. Piso 80. Se te escaparon algunos de los mocosos dijo el villano hablando por la radio. Ya lo sé estos chicos son problemáticos dijo el villano morado mientras esquivaba a Kakchan. Si los que se quedaron aquí son muy fuertes dijo el otro esquivando una llamarada de Akane. O Uitsher Impact se oyó decir a Kakchan por el radio. El ataque noqueó al villano volviendo a la normalidad. Avalancha de fuego derrotando al otro villano. Bien vamos bicolor dijo Kakchan corriendo. Si vamos dijo corriendo. ¿Qué pasó? Contesten dijo el villano de la radio pero no recibió respuesta. Piso 130. Después de llegar a la sala de mantenimiento subimos unos 20 pisos más llegando al laboratorio de la torre donde nos encontramos con robots. Esto es malo dijo Melissa. Son demasiados robots dijo Momo. Usemos el plan A. Listo. Kaminari dije. Claro. Lida lanza me dijo Kaminari eufórico. En eso Lida lanza a Kaminari a la dirección de los robots. Un millón quinientos mil de voltios dijo Kaminari cayendo en contra de los robots. El ataque de Kaminari fue inefectivo. Si eso no funcionó dos millones de voltios dijo aumentando la carga. Idiota se te va a freír el cerebro dijo Jiro. Qué rico, qué rico, dijo Kaminari con cara de idiota y siendo atrapado por los robots. No le afectó el ataque de Kaminari. Ahora qué haremos dijo Momo. No te preocupes yo me encargo dije activando el full call al 35%. Qué hará Shizuku dijo Uraraka. Momo haz un escudo y cúbranse dije serio a Momo. Si ya voy dijo Momo creando el escudo. Allá voy Manchester Smash dije girando y dando una patada al piso haciendo que una onda de choque y rayos estampe contra los robots. Al realizar el ataque algunos robots fueron destruidos y otros salieron volando por la onda de aire que se creó. Wow tu nuevo ataque fue genial y Shizuku dijo Kirishima. Si cuando lo creaste dijo Jiro. Fue durante las pasantías pero vamos no tenemos tiempo que perder dije corriendo. Piso 135. Al subir un poco más ya casi nos encontrábamos en la cima de la torre. Al estar en ese piso nuevamente los robots nos atacaron. Vamos Shizuku no te preocupes yo estaré bien. Vayan dijo Lida. Yo me quedaré contigo dijo Momo. Yo también dijo Jiro. Gracias chicos dije corriendo afuera. En la cima de la torre. Ya estamos cerca vamos dije feliz. Si dijo Melisa. Vamos Shizuku dijo Uraraka. Los tres observamos que no hay manera de llegar a la sala de control hasta que a Uraraka se le ocurre una idea. Melisa sujeta a Shizuku dijo Uraraka a lo que Melisa obedeció. Bien vayan dijo Uraraka utilizando su Kirk. Funcionó Uraraka dije para después mirar abajo y ver a Uraraka rodeada de robots. Uraraka deshace el Kirk. Uraraka baja nos dijo Melisa preocupada. No puedo hacer eso si lo hago todo el trabajo de los demás. Será en vano dijo Uraraka rodeada de robots. Un robot saltó hacia Uraraka pero es destruido por una explosión. No pienses que te dejaré toda la diversión cara redonda dijo Kakchan poniéndose a un lado de Uraraka. Estás bien Uraraka dijo Akane. Si Izuku y Melisa están por llegar a la sala de control dijo Uraraka. Entonces solo debemos mantener a los malditos distraídos dijo Kakchan para destruir a algunos robots. No te adelantes rubia dijo Akane lanzando un camino de hielo y una llamarada. Gracias chicas dije para que uno de los generadores eólicos de la torre me comience a atraer. Melisa Izuku dijo Uraraka viendo como nos absorbía la turbina. Rubia destruye la turbina dijo Akane corriendo. Ya voy dijo saltando y destruyendo la turbina. Al caer la turbina Akane nos impulsa creando una llamarada en la turbina creando aire caliente. Cuidado de Kukum dijo apuntando a la pared. Detroit Smash dije destruyendo la pared haciéndonos entrar. De Kukum lo logramos dijo Melisa. En eso el villano que habla por la radio me golpea en la cara. Maldito mocoso dijo el villano para golpearme sacándome del edificio. Por suerte me sostuve de una saliente. Déjalo dijo Melisa enfrentando al villano pero este la golpea. Florida Smash dije entrando al edificio y dándole un golpe directo al villano desmayándolo. Vamos Izuku dijo Melisa levantándose del piso. Espera estás bien dije preocupado. Si no pasa nada dijo Melisa subiendo las escaleras. Después de correr otro rato llegamos a la sala de control donde para nuestra sorpresa está el señor David. ¿Qué haces papá? Dijo Melisa. No lo sé pero hay que ir con cautela dije corriendo a una pared. Señor el plan va de maravilla. Conseguimos el potenciador de Kukum. Los villanos actores hicieron a la perfección su trabajo dijo Sam. Si por fin podré curar a mi amigo dijo el señor David. Papá ¿Qué haces? Dijo Melisa impactada. Melisa ¿Qué haces aquí? Dijo el señor David preocupado. Papá eres quien organizó todo esto. Tú eres quien nos puso en riesgo dijo Melisa. Puedo explicarlo dijo el señor David. Fuiste tú dijo Melisa molesta y llorando. Si así es dijo el señor David. ¿Por qué? Dijo Melisa llorando. Pues porque tengo que salvar a mi amigo dijo el señor David. Sabes por lo que tuvimos que pasar para llegar aquí dijo Melisa. ¿A qué te refieres? Los villanos son falsos ¿Verdad Sam? Dijo el señor David mirando a Sam. No somos falsos villanos dijo una voz desde atrás. Nadie actuaría como villano porque sí. Pero si pedí a Sam que contratara actores dijo el señor David. ¿Crees que unos simples actores podrían contra héroes profesionales dijo el villano para después reír? Maldito dije mientras intentaba atacar pero soy atrapado en metal. Tráeme el potenciador dijo el villano apuntando a Sam. Si ya voy dijo Sam acercándose al villano. ¿Qué haces Sam? Dijo el señor David confundido. Tú me prometiste fama y dinero pero te dejaste intimidar. Si no consigo el dinero será una pérdida de mi tiempo dijo Sam. Jaja en verdad pensaste que un villano cumpliría su promesa dijo el villano para dispararle a Sam. ¿Por qué? Estoy cumpliendo mi parte del trato dijo Sam. Nunca confíes en un villano dijo el villano volviendo a disparar pero esta vez el señor David se pone enfrente. Papá dijo Melissa mientras corría pero es golpeada por el villano. Melissa dije enfurecido soltándome de las ataduras de metal. Maldito toma esto Texas Smash. El villano cayó al piso por mi golpe dándole la oportunidad a Melissa de escapar. Maldito mocoso dijo el villano creando muros de metal. ST. Lo Luis Smash dije destruyendo un muro de metal para salir de la sala. Melissa corrió hasta encontrar la zona de control auxiliar donde volvió a activar la seguridad. En el techo. Me encontraba de camino hacia Melissa. Pero de repente veo que se estaban llevando al señor David así que decidí ir a ayudarlo. Al llegar al techo observo que el villano y que el señor David están a punto de irse en un helicóptero. Maldito detente dije enojado. Pero miren el chico que se quiere hacer el héroe y salvar a un criminal dijo el villano con burla. Yo salvaré a cualquiera que lo necesite dije para correr a toda velocidad hacia ellos. El villano comienza a crear oleadas de metal para detenerme. ¿Por qué te esfuerzas tanto chico dijo el villano atacando? Porque un héroe salva a todos con una sonrisa dije aumentando la velocidad. Al estar casi enfrente de ellos el villano apunta al señor David con su pistola. Dime aún lo quieres salvar dije riendo. Maldición dije molesto. Bien vámonos dijo el villano haciendo que el helicóptero despegue. Cuando el helicóptero estaba en el aire di un salto para intentar alcanzarlo. Devuélvanme al profesor dije furioso. Izuku déjame dijo el señor David. No se rinda Melissa lo espera dije casi sosteniéndolo. Ciertamente eres un héroe dijo el villano para dispararme haciéndome caer. De cucún grito Melissa llegando al tejado. Después de estar cayendo me estrellé contra el suelo. Maldición dije golpeando el piso. ¿Qué pasa? Porque deja de sonreír joven Izuku dijo Olmig. Olmig dije esperanzado. ¿Todo está bien? ¿Por qué? Porque yo estoy aquí dijo Olmig golpeando al helicóptero. Después de destruirlo Olmig cae junto al señor David. Papa dijo Melissa abrazando a el señor David. Ahora estás a salvo Amm dijo Olmig pero es golpeado por un pilar de metal. Esto no ha terminado dijo el villano atrayendo a el señor David. No sabes cuándo rendirte. Texas smash dijo Olmig mientras lanzaba un potente golpe. El golpe de Olmig te es repelido por un pilar de metal que lo retiene. En ese momento un pilar está por golpear a Olmig pero es congelado. Tío Mig ¿Cómo puede ese tipo vencerlo? Dijo Akane llegando junto a los demás. Muere maldito dijo Kakchan lanzando una explosión. Chicos dije feliz. Venimos a apoyarlos Izuku dijo Kirishima. Se los agradezco dije sonriendo. Mis estudiantes se están esforzando al máximo. Si no lo hiciera yo sería patético dijo Olmig destruyendo el muro de metal creado por el villano. Lastimosamente el villano lo atrapa por el cuello. Mi jefe dijo que serías fuerte pero no imagine que tanto dijo el villano. ¿Quién es tu jefe? Dijo Olmig sin poder respirar bien. Lo debes de conocer no por nada él te hizo esa herida. Su nombre es Olforwan dijo el villano riendo. Olforwan dijo Olmig en furia. Él me dijo que te hiciera sufrir hasta el cansancio así que dijo el villano lanzando a Olmig dándole con diferentes pilares y montones de metal para luego clavar dos estacas gigantes. Tío Mig gritó en pánico Akane y Melissa. Olmig gritaron los demás. En ese momento saltó con full call para salvar a Olmigs. Detroit Smash 100% dije activando el full gauntlet. Al golpearlo el montón de metal se desmoronó. Después de golpear al villano Olmig y yo nos encontrábamos cansados y heridos. Izuku Kun dijo Akane a la lejanía. Akane Chan dije feliz. Eres un idiota dijo Akane para darme un coscorrón. Eso porque fue dije sobándome la cabeza. Es porque siempre te metes en cosas peligrosas y por algún motivo yo te sigo dijo Akane molesta. Me sigues porque te preocupa si me quieres dije sonriendo. Izuku. Dijo Akane pero no termino. En ese momento ve que el villano está por lanzar una estaca de metal a Akane. Cuidado Akane Chan dije para empujarla y recibir la estaca la cual me dio en el pecho. Izuku Kun barra Izuku barra joven barra de Kukun gritaron todos. Jaja al menos si voy a la cárcel quiero que sea con sangre dijo riendo maniáticamente. Cayete dijimos todos para atacarlo. Texas Smash dijo Olmigs. Avalancha de fuego dijo Akane. Muere dijo Kakchan. Reciproburst dijo Lida. Menos un millón quinientos mil de voltios dijo Kaminari. Al recibir el ataque el villano quedó en estado catatónico. Izuku dijo Akane llorando. Nerd no cierres los ojos dijo Kakchan llorando mirando el hoyo en el pecho. Lo siento joven por no ser fuerte dijo Olmigs. Izuku lo siento si tan solo no hubiera hecho esto jamás habrías salido lastimado dijo el señor David. No se preocupe señor. David dije cerrando los ojos. Puffy Izuku. Luego de que el villano me atravesara con la estaca de metal los demás me llevaron rápidamente al hospital donde de manera inmediata me atendieron. Luego de unas horas el médico que me atendió salió a dar su diagnóstico. Doctor ¿Cómo está el joven Izuku? Dijo Olmigs preocupado por mi estado. Este chico presentaba un gran daño en la parte del tórax aparte de hematomas, dos huesos rotos de los brazos y varios cortes por el cuerpo que por suerte no se infectaron y lo más resaltable es que venía prácticamente exhausto dijo el médico leyendo mi expediente. Pero se pondrá bien ¿verdad? dijo Akane casi llorando. Él está en una especie de letargo pero no tan extremo como un coma sino más bien como un sueño. Tenemos estimado que despierte en unos días así que no se preocupen dijo el médico tranquilizándonos. Ese nerd es muy duro dijo Kakchan sentándose pesadamente. Me alegro que Dekukun esté bien dijo Melissa aliviada. Varios días después. En estos días que pasaron el señor David declaró lo que pasó en el incidente y los motivos que tenía para participar en él. Obviamente Metience ya que no podía decirle al mundo que el símbolo de la paz estaba débil. En el caso de los demás la mayoría regresó a Japón excepto Akane, Kakchan, Olmigt y obviamente yo. Ellos se quedaron para poder estar al pendiente de mi recuperación mientras Melissa se encontraba bastante decepcionada de su padre por sus actos que ella consideraba egoístas. Ahora mismo me encuentro despertando en una habitación blanca. Quejidos, ¿dónde estoy? Dije analizando mi entorno y viendo a Akane dormida al costado de la cama. Oh joven Izuku, me alegra que haya despertado, dijo el señor Toshi entrando a la habitación. ¿Qué pasó? Solo recuerdo haber salvado a Akane-chan de ser atacada por villano y después todo es borroso dije tocándome la cabeza debido al dolor. Joven usted estuvo dormido durante una semana dijo el señor Toshi sentándose a un costado mío. Vaya si que fue un largo sueño pero me podría decir ¿qué pasó en ese tiempo? Dije sentándome en la cama. Claro, no pasó nada interesante solo que sus compañeros regresaron a Japón dijo el señor Toshi. ¿Qué pasó con el señor David y Melissa? Dije recordando lo acontecido hace una semana. Bueno David declaró ante un tribunal por ser parte del plan de los villanos por suerte al comprobar que él no estaba al tanto de que eran villanos reales no recibió alguna condena. En cuanto a Melissa, ella no ha salido de su habitación debido a que se encuentra demasiado confundida ahora dijo el señor Toshi. ¿Y su cucún? Dijo Akane despertando. Hola Akane-chan dije nervioso por la posible reacción de Akane. Idiota me preocupaste mucho dijo Akane golpeándome y después abrazándome. Akane-chan ten más cuidado aún estoy recuperándome de mi herida dije quejándome. Lo siento pero te lo mereces por preocuparme dijo Akane alejándose con un puchero. Lo siento por eso dije rascándome la nuca. En eso alguien entra a la habitación rápidamente y el señor Toshi se transforma. De cucún dijo Akachan abrazándome. No te preocupes estoy bien dije correspondiendo el abrazo. Como no quieres que me preocupes si te atravesaron el pecho dijo Akachan con lágrimas. Mira ya estoy bien dije mostrando la herida de mi pecho. Luego de eso Olmig se fue para visitar a Melissa y saber cómo se encontraba dejándonos solo a Akachan, Akane y a mí. Akachan podrías dejarnos solos dije pidiendo privacidad. ¿Para qué quieres estar solo con la bicolor? Dijo Akachan desconfiada. Akachan si nos dejas sol o al salir del hospital te prometo que te compraré todos los dulces que quieras dije en tono de soborno. Está bien pero no hagan nada raro dijo Akachan saliendo de la habitación. ¿Por qué le pediste a la rubia que se fuera? Dijo Akane sentándose junto a mí. Lo hice para poder continuar nuestra platica dije sonrojado. ¿Te refieres a lo que sucedió en el techo? Dijo Akane recordando lo que pasó sonrojándose. Si tenía la intriga de que me ibas a decir en el techo antes de que nos interrumpieran dije rascándome la nuca. Pues. Izuku. Kun. Es. Tú. Me. Gustas. Desde hace mucho dijo Akane tapándose la cara esperando el rechazo. En. En serio dije rojo con un tomate. Si dijo Akane avergonzada. ¿Pero por qué te fijarías en alguien como yo no soy la gran cosa? Dije mirándola. Izuku. Kun. Tú eres una persona fantástica. Siempre arriesgas tu vida para salvar a los demás. Eres lindo. Tierno. Amable. Inteligente. Tenaz. Tienes un gran sentido de la justicia. Un sueño admirable. Nunca te diste por vencido aunque los demás dijeran que lo hicieras. Tú fuiste mi primer amigo. Aceptas a mi familia aunque sea rara. Me aceptas a mí aunque no sea la mejor persona del mundo. Siempre ves lo mejor de todos y sobre todo puedes perdonar a las personas que te hicieron daño dijo Akane empezando a tener un aura melosa de color rosa. Gracias Akane-chan esas palabras significan tanto para mí dije llorando de felicidad. Izuku. Mi dorilla. Yo te amo dijo Akane sonriendo sonrojada. Yo también te amo Akane Todoroki dije limpiándome las lágrimas mientras la abrazaba. En verdad lo dices en serio dijo llorando Akane correspondiendo el abrazo. En ese momento me paro de la cama y me arrodillo. Akane Todoroki me harías el honor de ser mi novia dije arrodillado y tomando su mano. Claro que si tonto dijo para saltar encima de mí y besarme. Akane-chan me haces la persona más feliz al aceptar dije correspondiendo el beso. Luego de esa situación ambos nos levantamos del suelo y nos volvimos a sentar en la cama. Akane-chan crees que deberíamos decirle a nuestra familia sobre nuestro noviazgo dije sonrojado. Claro ellos estarán muy felices de que seamos pareja dijo Akane abrazándome. Akane-chan me podrías traer ropa para cambiarme dije viendo mi atuendo de hospital. Claro querido dijo para salir de la habitación. Me dijo querido dije rojo. Momentos después Akane regresa con un cambio de ropa. Aquí tienes querido dijo Akane sonriendo. Gracias dije para empezar a desvestirme. ¿Qué haces? Dijo Akane roja. Pues cambiarme de ropa dije inocentemente. Al menos dime que salga dijo sonrojada admirándome. No es necesario de todas formas ya me has visto sin ropa dije sin darle importancia. Es cierto pero si alguien nos ve así lo malinterpretaran dijo Akane con un rubor volteando a otro lado. Ven ya termine vamos a buscar a Akachan para comprarle sus dulces dije tomándola de la mano. Pero el doctor aún no te da de alta dijo Akane siguiéndome. Tienes razón mejor vamos a verlo dije para caminar por los pasillos en busca de una enfermera. Luego de caminar por el hospital por coincidencia nos encontramos con el doctor que me atendió. Al verme fuera de la cama me regaño debido que no debería estar fuera de la cama. Después de regaño me llevo a una habitación para revisar mi estado. Izuku parece que la mayor parte de tus heridas están curadas. Solo debes tener cuidado con la herida de tu pecho. Procura cambiar el vendaje una vez al día. Entendido dijo el médico. Entendido señor dije sentado en una cama. Yo me encargaré de que lo haga dijo Akane sonriendo. Bueno ya puedes irte dijo el médico saliendo de la habitación. Más tarde fuimos a buscar a Akachan la cual se encontraba en la zona comercial de Islando. De camino a la zona comercial las personas se acercaban a felicitarme y agradecerme por haber salvado la isla de los villanos. Luego de aceptar todas esa atención llegamos a la zona comercial. Akachan dije llamándola. De kukum me alegro que te dieran de alta dijo Akachan sonriendo. Si aunque aún tengo que tener cuidado con mi herida dije tocándome el pecho. Bueno vamos por mis dulces dijo Akachan emocionada. Al día siguiente. Los cuatro nos encontrábamos en el aeropuerto preparados para volver a Japón. David fue un gusto verte dijo Olmigs. Igualmente y lamento haberlos involucrado en esto dijo el señor David. No se preocupe señor David dije sonriendo. De kukum espero volver a verte dijo Melissa. Claro espero que sea pronto dije a lo que Akane me jala de la oreja. Lo siento pero el vuelo se irá dijo Akane celosa llevándome al avión. Adiós Melissa dijo Olmigda abrazándola. Adiós tío Migd cuídese dijo Melissa. Luego de despedirnos subimos al avión que iba hacia Japón. Al llegar a Japón bajamos del avión y nos despedimos de Olmigd y Kakachan debido a que ellos tenían que hacer otras cosas mientras nosotros nos dirigíamos a la casa de Akane. Mama ya llegamos dijo Akane llamando a la señora Rei. Hija como les fue dijo la señora Rei viniendo desde la cocina. Bien y papa y los demás dijo Akane mirando alrededor. Están en sus cuartos los necesitabas dijo señora Rei. Si les tengo que decir algo dijo Akane feliz. No me digas que lo lograste dijo la señora Rei. Si mama dijo Akane sonriendo felizmente con un pulgar. En eso la señora Rei sale como un rayo hacia el segundo piso. Querido niños por fin pasó el protocolo 10 dijo la señora Rei eufórica. De repente todos estaban en la sala esperando a que Akane y yo llegáramos. Por fin pensaba que me quedaría sin nietos grito el señor Enji. Vaya por un momento pensé que terminaría sola y soltera hermanita dijo Natsuo burlón. Felicidades hermana aunque tardaste mucho dijo Fuyumi revolviendo el cabello de Akane. Cuéntanos hija como fue dijo la señora Rei emocionada. Bueno lo que pasó fue. Dijo Akane sentándose y contando como pasó. Vaya Izuku que romántico arrodillarse para pedirle ser tu novia dijo Fuyumi soñadora. Izuku dijo el señor Enji. Si que pasa señor Enji dije nervioso. Eres un orgullo para esta nuestra familia decía riendo el señor Enji. Bueno para celebrar que te parece si comemos Katsudon dijo la señora Rei a lo que acepte. Así pasó una cena bastante agradable donde pasaba lo de siempre el señor Enji queriéndome llevar a un club de strippers. La señora reía y Akane chan congelándolo para golpearlo. Natsuo riéndose de la situación. Fuyumi y yo intentando que no maten al señor Enji. En fin una cena normal en la familia Todoroki. Más tarde. Gracias suegra por la comida pero me tengo que ir. Mi madre debe estar preocupada dije caminando hacia la puerta. Si me saludas a Inko dijo la señora Rei desde la sala. Querido espera dijo Akane para sostenerme del brazo y besarme no te podías irte sin esto. Gracias por el beso dije sonrojado. Que lindos gritaron la señora Rei y Fuyumi. Después de esa embarazosa situación llegué a mi casa. Mamá ya volví dije dejándome maleta en el sofá. Hijo me tenías preocupada. ¿Dónde estabas? Dijo yendo a revisarme. Nada mamá solo es que no termine porque mamá me golpea. Idiota mira esa herida ¿Cómo puedes decir que no pasó nada? Dijo con lágrimas la mamá. Bueno esa herida no es nada para el futuro no uno. Dije intentando ser pretencioso. Cállate tonto dijo mamá dando un saque. No te enojes te tengo buenas noticias dije feliz. Si no es que te casaras con la pequeña Akane no quiero escucharlo dijo mamá molesta girando la cabeza. Es casi como eso dije rascándome la cabeza. No me digas que, que emoción por fin estaba comenzando a pensar que eras gay dijo mamá emocionada. Mamá porque pensarías eso dije un poco confundido. Hijo no es normal para un chico de tu edad estar rodeado de dos chicas hermosas y no sentirte atraído dijo riendo nerviosamente. Bueno mamá me voy a dormir dije para subir las escaleras. Si hijo dijo mamá mientras sacaba su teléfono y llamaba a alguien reí, si por fin paso, si estoy muy emocionada, cuando crees que nos den nietos. Mamá dije desde mi cuarto. Al día siguiente. Ahora mismo me encontraba caminando de la mano con Akane en dirección a la UA, en dirección a la escuela algunas chicas se me acercaban para pedirme una foto cosa que puso celosa Akane haciendo que más de una vez me jalara de la oreja pero ya volviendo al tema al llegar a la escuela entramos al salón. Hola chicos, que aventura tuvimos hace una semana dije sonriendo. Izuku ya te encuentras bien dijo Kirishima. Si no fue para tanto dije sonriendo. Amigos y que eres duro dijo Denki. Gracias me lo dicen a menudo dije burlón. Izuku dijeron Momo, Hiro y Uraraka. Ah hola chicas dije feliz. Me alegro que estés bien dijeron las tres abrazándome. Oigan amigas podrían alejarse de él dijo Akane con una sonrisa forzada y un tic en el ojo. Claro dijeron las tres. Akane-chan no te molestes, solo están preocupadas por mi dije inocente. Perdone solo que no puedo dejar pasar que las demás chicas se te acerquen querido dijo Akane. Querido. Dijeron todos. Así es el es mío dijo Akane posesivamente. De kukum tienes cosas que explicar dijo Kakchan celosa. Luego de eso yo y Akane nos declaramos. Vaya eso es romántico dijo Momo. Si esa es una historia de amor como de telenovela dijo Mina saltando en su lugar. Izuku eres un orgullo para los hombres dijo Kirishima con lágrimas varoniles. En eso llega Aizawa sensei. Bien chicos todos a sus lugares tengo darles algunos avisos dijo Aizawa sensei a lo que obedecimos. ¿Qué nos va a decir Aizawa sensei? Dije sonriendo. Primero que nada Izuku otra vez te viste envuelto en una situación peligrosa, pero esta vez si resultaste herido así que procura evitar esto si dijo Aizawa sensei con su tono de desgano. Si Aizawa sensei, lo intentaré dije con saludo militar. Bien, segundo habrá un campamento escolar dijo Aizawa sensei. Lo dicho por Aizawa sensei nos emocionó bastante, tanto que comenzamos a celebrar. Aún no celebren, antes de eso tendremos un examen físico y teórico para determinar quién va a ir, así que esfuercense dijo Aizawa sensei para sacar unas hojas de su escritorio. Que no me digas que es ahora el examen dijo Denki. Aizawa sensei no pierde el tiempo dijo Tsuyu. Ni que lo digas dijo Mina. Callense y pasen las hojas del examen dijo Aizawa sensei. Treinta minutos después. Bien todos terminaron dijo Aizawa sensei viéndonos. Todos asentimos. Bien ahora vayan a ponerse sus trajes de héroes para la prueba de práctica que se realizará en la zona de entrenamiento dijo Aizawa sensei saliendo del salón. Rápidamente todos salimos a cambiarnos de atuendo. Al ya estar en la zona de entrenamiento vemos a varios héroes profesionales que ya conocemos esperándonos. Jóvenes esta será la prueba contundente de cuánto han mejorado como héroes dijo el director Nesu. Mocosos la prueba consistirá en una pelea de dos estudiantes contra un maestro, aparte de la ventaja numérica también la tendrán en que llevaremos pesas en partes del cuerpo dijo Aizawa sensei. Si gustan voltear atrás para ver contra qué maestros se enfrentaran dijo el director Nesu. Enfrente de nosotros aparece una pantalla con la información de los combates. Primer combate, Cementos BS Kirishima Sato. Segundo combate, Ectoplasm BS Asui Tokoyami. Tercer combate, Power Loader BS Lidao Hiro. Cuarto combate Aizawa BS Akane Momo. Quinto combate, 13 BS Aoyama Uraraka. Sexto combate, Nesu BS Denkimina. Séptimo combate Presenmic BS Koda Hiro. Octavo combate, Sniper BS Agakure Shoji. Novena combate, Midmig BS Mineta 0. Décimo combate, Allmig BS Izuku Kataji. El límite para vencernos será de 30 minutos y para vencernos tendrán que ponernos unas esposas o huir por una puerta que estará presente dijo Aizawa sensei. No se contengan en la pelea, piensen que somos villanos dijo Midmigs. En esta prueba la mayor dificultad será tomar buenas decisiones y el trabajo en equipo pero eso no será problema para ustedes, verdad Izuku, Lida, Akane dijo Aizawa sensei sonriendo. Al escuchar al profesor recordamos nuestra pelea con el asesino de héroes Stein. Comenzamos entonces con el primer combate dijo el director Nesu. Primer combate. Kirishima y Sato comenzaron a atacar ferozmente a cementos pero después de algunos momentos fueron atrapados por el mismo ya que se encontraban cansados. Segundo combate. Al empezar la pelea rápidamente Ectoplasm creó clones con su Kirk para pelear contra ambos, Asuji y Tokoyami logran vencer a todos los clones, aprobando el examen. Tercer combate. En este combate Lida y Ojiro no se detuvieron a pelear y de manera apresurada salieron por la puerta, aprobando el examen. Cuatro combate. Lista Momo dijo Akane emocionada. Si Akane dijo Momo segura. Bien empiecen dijo una voz femenina. Momo podrías crearme una granada flash, un cuchillo del material más duro que conozcas y unas vendas como las de Aizawa sensei dije pensando un plan. Claro dijo creando todo lo que pidió Akane. Akane y Momo estuvieron buscando a Aizawa sensei durante un rato hasta que lo vieron en un tejado. Espero que estén listas dijo Aizawa sensei con una sonrisa macabra. Bien empecemos dijo Akane lanzando una llamarada. Algo tan simple no sirve contra un profesional dijo Eraserea. No planeaba que funcionara sino que lo distrajera dijo Akane haciendo un movimiento de manos a Momo. Momo velozmente lanzó una granada aturdidora a Eraserea desorientándolo. Bien mi turno dijo congelando a Eraserea. Buen plan chiquillas pero no funcionara dijo Eraserea resquebrajando el hielo. Ahora Momo dijo Akane. Si a la orden dijo Momo lanzando varias granadas flash. Las granadas flash cegaron temporalmente a Eraserea dándoles la oportunidad de poder cortar sus vendas. Pasemos a la segunda etapa del plan dijo Akane sacando las vendas. Chiquillas si que dan problemas pero esto se acabó dijo Eraserea intentando envolverlas con las vendas pero se da cuenta que están rotas. Oh lo siento por sus vendas pero prometo que le daré estas cuando esto termine dijo Akane intentando envolver a Eraserea. Akane ataca a Eraserea con las vendas. Quisieron atarlo con ellas cuando de pronto él la acorrala pero Momo se pone detrás de él y Akane lo empuja haciendo que active una trampa que había puesto Momo. Parece que me vencieron dijo Aizawa sensei boca abajo en un poste. Bueno la verdad lo logramos gracias a que usted jamás irá en serio contra nosotras dijo Akane. Quinto combate. En este combate 13 estaba a punto de absorber a Uraraka y a Oyama con su Kirk pero gracias al entrenamiento de Uraraka con Gunead ella logra patear al héroe aprobando. Sexto combate. En este combate Mina y Denki fueron apaleados por el director Nesu siendo los segundos en reprobar. Séptimo combate. Al principio del combate Hiro y Koda se vieron abrumados por la sonda de sonido producidas por la voz de Present Mic pero al saber el enorme miedo del mismo por los insectos ellos aprovecharon eso y Koda llamó a una gran enjambre de insectos haciendo que Present Mic se desmaye. Octavo combate. Shoji y Agakure estaban siendo arrasados por Snipe eso hasta que Agakure se desnudo y logró escabullirse hasta ponerle las esposas al héroe. Novena combate. Al iniciar la pelea Zero cayó rápidamente ante el Kirk de sonambulismo de Minig mientras que Mineta logró idear un plan derrotando a Minig. El plan consistía en colocarse una cinta de Zero en su boca para evitar sufrirlos los efectos del Kirk para después inmovilizarla con sus bolas. Décimo combate. Bien es nuestro turno Kakchan. Estás preparada dije emocionado. Si de Kukun pateemosle el trasero a Olmig dijo Kakchan igualmente emocionada. Querido suerte dijo Akane dándome un beso dándole celos a Kakchan. Vamos, vamos antes de que me enferme dijo Kakchan molesta. Al llegar a nuestra zona comenzamos a idear un plan. Bien Kakchan yo distraeré a Olmig mientras tú escapas dije serio. Pero yo quiero pelear dijo Kakchan con un puchero. Lo sé pero si lo hacemos reprobaremos dije serio. MMM está bien dijo resignada. Después de eso la prueba inicio. Joven Izuku, preparado, dijo Olmig con su sonrisa habitual. Claro que si dijo activando el full call al 40%. Empecemos dijo Olmig para lanzarse rápidamente contra mí. ST.Lowis Smash dije dando una patada. Texas Smash dijo Olmig para esquivar mi patada y golpearme un el abdomen. Eso dolió, Manchester Smash dije girando dando la patada en la cabeza de Olmig aturdiéndolo. Veo que has mejorado pero aún le falta mucho dijo para tomarme de la cabeza y lanzarme al suelo pero antes de que lo haga le aplico una llave de lucha en el brazo. Kansas Smash dije ejecutándome nueva ataque. Mi ataque provocó que a Olmig se le dislocara el hombro. Quejido, veo que también ha aumentado el número de técnicas pero esto termina ya dijo Olmig acomodándose el hombro. Lo siento pero eso es todo, se acabó la pelea dije serio. Se está rindiendo dijo Olmig confuso. No solo es que ya lo distraje suficiente, Speed Force dije corriendo al máximo logrando salir. Espere dijo Olmig, pero fue tarde. Luego del examen nos encontrábamos en el aula. Felicidades la mayoría aprobó ambos exámenes pero para los que no aprobaron no se preocupen aún irán al campamento dijo Aizawa Sensei con desgano. Si Sensei dijimos todos. Después de clases fuimos a la de Akane para contarles a mis suegros sobre el campamento. Fin del capítulo, espero que les haya gustado, y si es así, denle un buen pulgar arriba al video que apoyan bastante haciendo eso. Y como dije al principio del video, pueden volverse miembros del canal. Si aprietan al botón de unirse, podrán tener más información. En la descripción está el link del canal de unos buenos colegas llamados Sniperfix y todo fanfic, me gustaría bastante que se suscriban a sus canales. Sin nada más que añadir, me despido no sin antes dejar los saludos a los miembros del canal de Rango Medio en adelante.